La hidroterapia con aguas termales es un privilegio que todas las personas pueden tener, visitando en cualquier época del año el Centro Turístico Aguas Termales Don Alfonso, en el kilómetro 269 carretera Ocotal-Jalapa, en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia. Pueden visitarnos ahora en temporada de Semana Santa, donde pueden pasar una tarde o un rato agradable, lejos de la rutina diaria y del estrés del trabajo y todo eso, entonces pueden venir con su familia. En el sitio encontrarás rocas, piedras preciosas de mármol y un montículo de roca granita natural, el que posee una pendiente de donde sale agua filtrada estilo fuente. Andamos en familia, mi hijo, mi otro hijo, mi esposo, pero sí, todo me ha llamado la atención, la verdad, porque sinceramente nunca había ido a un lugar así y me gustó todo. Su infraestructura es concebida por sus propietarios para brindar un excelente servicio al visitante, con tres piscinas para hidroterapia, áreas de baños sauna, cocinas termales, andenes de paseo en el área que emana las aguas calientes. El concepto de nosotros es que es específicamente para esos baños para la salud, entonces los visitantes eso lo han aprovechado mucho más ahora con esto de la pandemia. Una de las piscinas es para niños con discapacidad o deficiencia motora y otra para reservaciones privadas. La entrada tiene un costo simbólico. Un área del sauna que ahí los podemos relajar, bueno, podemos estar unos cinco minutos, pues si aguantamos, pues podemos estar más tiempo y eso nos ayuda a nuestra salud. Este impresionante lugar es interesante porque es un área rodeado de vegetación, con árboles centenarios y un clima aproximadamente de 18 grados. Todo eso hace que el vapor caliente y no sea desagradable. En Crónica TN8, Carlos Ramos.